Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Casa del Caos. Hoy quisiera hablaros de mi primer embarazo que lamentablemente terminó con un aborto espontáneo en la sexta semana de gestación. Más que nada con la intención de que pudiera ayudar a alguna mujer que esté pasando por eso ahora mismo. ¡Bien rápido! ¡Bien rápido! ¿Cómo fue el aborto? ¿Cómo fueron mis sentimientos una vez que supe de este aborto? ¿Cómo conseguí pasar página, si es que se puede? ¿Y cómo veo toda la experiencia desde el punto de vista que me da el tiempo, ya que han pasado tres años desde aquí? ¡Empezamos! Yo me quedé embarazada en la luna de miel. Fue el primer intento porque había dejado la píldora anticonceptiva el día de la boda. Así que os podéis imaginar, con la ilusión de una boda tan bonita, el viaje tan romántico y además saber que estaba embarazada, pues fue una ilusión increíble. Estaba contentísima, no podía estar más contenta. Y tan ilusionados que estábamos mi marido y yo, no dudamos ni siquiera un momento en contarle la buena noticia a la familia y las amistades. Esto viéndolo desde ahora, soy consciente de que fue un error. Nos precipitamos demasiado y teníamos que haber esperado al menos unas semanas. Recuerdo que la primera revisión de ese embarazo iba a ser en un lunes, y justo el jueves anterior a esa revisión ginecológica, antes de acostarme fui al baño y vi que tenía una pequeña pérdida de sangre. En ese momento no me quise preocupar, porque sabía que a veces en las primeras semanas de gestación es normal tener una pequeña pérdida, entonces no quise darle más vueltas a la cabeza, y aunque es verdad que me costó bastante conciliar el sueño, pero bueno, intenté no preocuparme. Lamentablemente cuando me desperté el viernes por la mañana, pues nada más despertarme me di cuenta de que algo iba mal, porque tenía unos dolores terribles y además tenía mucha más sangre de la que tenía la noche anterior. Así que me fui directamente al médico. Recuerdo que mientras estaba en la sala de espera, esperando a que mi doctora me atendiera, recibí un mensaje de agradecimiento de una de las amigas que se acababa de enterar de que estaba embarazada. Eso en aquel momento fue terrible, porque yo estaba allí queriendo desaparecer y encima de recibir ese mensaje me hizo sentir fatal. Cuando la doctora vino a atenderme, me dijo que no me preocupara, que seguro que no pasaba nada, que era bastante normal sangrar un poco, pero en cuanto me inspeccionó dijo, esto es demasiada sangre. Y la ecografía reveló que ya había perdido el niño, literalmente había echado prácticamente todo, así que ella me recomendó no hacer un legrado, que es ese aspiramiento, ese raspado que se suele hacer en los abortos, porque me dijo que como ya prácticamente lo había expulsado todo, si lo expulsaba todo de forma natural tendría una recuperación más rápida, lo cual podía posibilitar que me quedara embarazada más rápido. Así que decidimos dejarlo así, lo cual fue muy duro porque tuve unos dolores muy fuertes, la verdad es que no fue nada fácil, y además del golpe psicológico que eso supuso. En cuanto me dio la noticia de que había perdido el bebé, me puse a llorar allí mismo en la silla, me sentí fatal, toda esa ilusión que había ido acumulando de la boda, del viaje y todo, se me desplomó todo, se me desplomó en un... Recuerdo que me hicieron pasar a otra habitación porque la doctora tenía que seguir atendiendo a pacientes, y yo estaba allí llorando como una tonta, y me atendieron las enfermeras, y me estuvieron dando un vaso de agua, abrazándome, bueno... Un drama, un drama. El saber que había abortado me hizo pasar por una montaña rusa de emociones, pero hubo dos que predominaron. La primera de ellas, y la más fuerte, fue el sentimiento de culpa, de que yo había perdido a mi bebé porque no me había cuidado lo suficiente. Y el otro sentimiento era un sentimiento de luto, pero era como si se hubiera muerto alguien que solo yo conocía. Sentía que nadie más podía experimentar la tristeza que yo sentía porque nadie más había llegado a conocer a el bebé de 4 milímetros como yo lo conocía. Esto fue muy doloroso porque yo no sabía cómo pasar ese luto. Me sentía muy comprendida y sentía que todo lo que me decían caía en saco roto. Nada de lo que la gente me pudiera decir me consolaba, y de hecho muchas de las cosas que me decían con intención de ayudarme, lo único que hacían era hacerme daño. Mi pareja fue un gran apoyo para mí, pero incluso tenía la sensación de que él no me comprendía, y eso que también era su bebé, pero también sentía que él no me comprendía al 100% por lo que yo estaba pasando, por lo mucho que estuviera a mi lado y ayudándome y acompañándome. Pasado un tiempo descubrí que solo las mujeres que han pasado por un aborto podían entender la sensación que yo tenía en ese momento. Y ahora he aprendido a no mirar con rencor, a no recordar con rencor, muchas de las frases que en aquel momento me dijeron y que a mí me hicieron daño, porque realmente la gente no lo puede entender, no puede entender por lo que tú estás pasando. Se lo pueden imaginar, hay personas a lo mejor que son muy muy empáticas, que sí que se acercan a entender lo que estás pasando, pero es un sentimiento muy complejo, y yo creo que no todo el mundo puede entenderlo, y no todo el mundo puede reaccionar como a ti te gustaría que reaccionaran, porque simplemente no son capaces de ponerse en tu pellejo. Y yo recuerdo que a mí en aquel momento me hizo muy bien hablar con otras mujeres que habían pasado por eso, porque con ellas sí que sentía esa conexión, de que comprendían por lo que yo estaba pasando. Y por eso os recomiendo que si estáis pasando por un aborto, intentad no enfadaos con nadie de vuestro entorno, ni de la familia, ni de las amistades, por algún comentario que hagan, porque no lo están haciendo con maldad, aunque tal vez os lo parezca, pero realmente es una situación en la que la gente no sabe ponerse en vuestra piel. Y si tú no estás pasando por un aborto, pero estás viendo este vídeo porque quieres ayudar a una persona que está viendo este aborto, estarás pensando, ¿y qué le digo? Bueno, pues yo te recomiendo que no le digas nada, sobre todo intenta no hacer esos comentarios que intentan quitarle importancia al asunto, como, ah, la naturaleza es muy sabia, y no te preocupes, eres joven, volverás a tener hijos, y es mejor que haya sido así, porque eso será que el bebé venía mal. Sí, pero no, no sienta bien, no sienta bien y no ayuda a quitar ese dolor. Lo mejor que puedes hacer en ese momento es abrazar a esa persona, decirle que lo sientes mucho, y que si necesita hablar estás ahí para escucharle. Yo, es lo que os recomiendo. Y bueno, el otro sentimiento, aparte de este luto tan complejo, era el sentimiento de culpa. Y esto fue terrible, porque recuerdo que no pasaba ni un solo día sin que se me ocurriera una nueva teoría por la cual yo tenía la culpa de haber perdido el bebé. Todos los días, todos los días se me ocurría. Habrá sido porque el otro día fui en bicicleta y pillé un bache, habrá sido porque la luna de miel me bebía unas cuantas copas, habrá sido por esto, habrá sido por lo otro. De verdad, todos los días se me ocurría algún motivo y no paraba de machacarme psicológicamente. Y recuerdo que eso me hizo mucho mal, porque en aquel momento mi peor enemiga era yo misma. Los meses siguientes al aborto fueron muy duros para mí, sobre todo porque me obsesioné mucho con el tema de volver a quedarme embarazada. Y yo no sé si fue porque estaba obsesionada y me bloqueé psicológicamente, realmente no lo sé, pero me costó bastantes meses volver a quedarme embarazada. Y ya os digo que me estaba metiendo en un bucle de negatividad, pensamientos negativos, culpabilidad... Y cada vez me estaba metiendo más hondo en ese agujero. ¿Y qué me ayudó a pasar página? Pues bueno, descubrí una aplicación para hacer meditación, meditación acompañada con una voz que te iba contando historias. Y la verdad es que eso me ayudó bastante. No me quitó mis pensamientos negativos ni toda esa autodestrucción que yo tenía dentro en ese momento, pero me ayudó a que mi actitud hacia esos pensamientos cambiase. Eso me ayudó mucho. Fue un cambio de chip que me ayudó muchísimo. Yo no sé si es la fórmula mágica para salir de ese agujero o no lo es. Yo creo que cualquier hobby nuevo, deporte, actividades diferentes te van a venir bien para dejar de pensar en eso. Pero bueno, yo te digo la fórmula que me funciona a mí. Y fue esa, empezar un poco con la meditación. Y yo no sé si fue realmente ese cambio de actitud que tuve gracias a la meditación o si fue casualidad, pero fue empezar con eso y ese mismo mes me quedé embarazada. Y ya todo fue bien. Tengo que decir que no he seguido haciendo meditación. Solo la uso de vez en cuando cuando me veo que me estoy metiendo otra vez en un bucle de negatividad. Pero en general no he seguido utilizándola. No es algo que me vaya tampoco mucho. Pero en ese momento puntual de mi vida me ayudó mucho y por eso os lo comento. Y bueno, pasados tres años de esta situación, de esta experiencia, me gustaría deciros que se os va a olvidar y que va a dejar de doler y todo eso. Pero bueno, una espinita en el corazón se va a quedar clavada siempre. A mí me pasa que veo una película en la que una chica pierde un bebé o que le pasa a alguien de mi entorno y otra vez me encuentro en ese momento y recuerdo esa tristeza. Pero bueno, la recuerdo de una forma diferente. Y es verdad que también el tener los dos hijos maravillosos que tengo pues ayuda muchísimo a pasar página de eso. Y bueno, aunque no se llega a olvidar del todo, este tema del aborto sí que se supera. Se supera y se vuelve a tener una vida normal. Y pues sí, de vez en cuando una se acuerda al respecto se pone un poquito triste. Pero bueno, lo importante es dejar de autocompabilizarse o intentar encontrar un porqué y por qué me ha pasado a mí y cuál sería la causa de este aborto. Los abortos pasan y es una mierda. Pero pasan. Así que a veces te toca y a veces no te toca. Yo tuve la mala suerte de que me tocase y a otra mucha gente también le ha pasado. Si estás pasando por eso, te deseo lo mejor. No te olvides de que la vida es preciosa. Así que si tienes que llorar, llora. Llora todo lo que necesites. Reordena tus sentimientos. Pero tienes que volver a ponerte en pie y volver a luchar por todo lo que te importa. Esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Para mí ha sido muy especial reordenar todos los sentimientos de aquello que pasé y contaroslo. Así que bueno, agradecería mucho un like, una suscripción. No os olvidéis de darle a la campanita y seguidme en Instagram. Un besito.